¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video de Desempacando BoxyCharm Esta vez les traigo el BoxyCharm Premium Vamos a estar desempacando y ver qué tipo de productos nos tocaron el día de hoy En la BoxyCharm del mes de agosto Solo nos vamos a enfocar en Desempacar BoxyCharm Premium del mes de agosto A ver qué tipo de productos nos salieron en esta caja Aún no la he abierto así que estoy con la curiosidad para ver qué nos salió esta vez Así que sin más demora, ¡comencemos! Ok, para empezar el primer producto que me salió fue este primer de este brown que no puedo pronunciar Otra cosa es que no me salió la postcard que siempre sale en cada BoxyCharm No tengo una idea de cuál es el precio total de este primer Pero no nos preocupemos chicas porque yo lo voy a encontrar lo que hace este primer Para empezar, este primer es cuidado de la piel Más maquillaje cara a cara, está iluminado Conozca Banana Bright Face Primer El prebase de maquillaje iluminador Con vitamina C que brinda un brillo instantáneo al tiempo que mejora y prolonga el uso del maquillaje Inspirada en el imprescindible de los maquilladores polvo de plátano Esta prebase de maquillaje sutilmente soleada contiene pigmentos iluminadores para aportar luminosidad a toda la test Ya sea que se use debajo del maquillaje, mezclado con base o incluso solo Banana Bright Face Primer Crea un brillo de aspecto saludable y húmedo Pero eso no es todo La apariencia de líneas finas y arrugas se suaviza instantáneamente Aspecto de piel suavizado Con su efecto de enfoque suave Esta fórmula de imprimación iluminadora Crea un lienzo luminoso para un oleo glow Que dura y dura Ahora, el valor de este primer es de $38 El siguiente producto que me salió fue este que se llama Dermalect Cosmeceuticals Y es un Extra Large Lash Voluminizer Te transforma tus pestañas, las enlarguece y que dejen de sentirse delgaditas y que no se te rompan El precio de este es de $49 Y así es como se mira el botecito Parece un producto de esas de las farmacias De las que venden en las drugstores Para $49 en realidad se mira muy barato Y así es como se mira la brochita A ver si es cierto que hace un milagro con esto El siguiente producto que me salió es de la marca MAC Y es un lipstick en color mocha Este lipstick cuesta $19 Y como sabemos MAC tiene unos productos de lipsticks muy bonitos Cremositos y con colores muy pigmentados Ahora, este es el color así es como se mira Para que lo alcancen a ver Y pues aquí está la prueba De como más o menos se mira el colorcito Un colorcito muy bonito, muy precioso El siguiente producto que me salió es de la marca Milk Cosmetic Y es un eyeliner que se ve así de esta manera Y trae una pequeña esponjita que se ve así más o menos Y abajo trae la puntita del lineador que es más o menos así de gruesa Este lineador cuesta $22 Y lo que hace es un delineador de ojos en gel De larga duración Tiene una fórmula impermeable y altamente pigmentada Que permanece en línea durante todo el día El aceite de aguacate hidratante Y el ácido hialurónico Se combinan para suavizar el aspecto de la piel De modo que el delineador se deslice sin tirar o engancharse El delineador viene con un moldeador y un difuminador Para permitir una aplicación precisa o a un efecto ahumado Según su estado de ánimo Y el próximo producto que nos salió es este Que es un exfoliador deslizable En realidad no... No sé, pero lo usas quizás te lo pones así Y ya empiezas a exfoliar tu piel Ay, se siente bien duro Como que te dejaría lastimada No sé si necesita mojarse primero O realmente es así aún después de estar mojado El precio total de este exfoliador es de $18 Y lo que hace es que El exfoliante After Spa Slip On Es un auto exfoliante que limpia el cuerpo Eliminando las células muertas de la piel Que debe eliminarse con cuidado Pero realmente está demasiado áspero Está muy duro y creo que aún... No sé, habrá que probarlo cuando se moje Porque yo como tengo piel sensible Bueno, si tienes piel sensible Yo te recomiendo que no lo uses Porque lo único que vas a hacer es irritar tu piel Con algo... Así que mejor no lo uses Porque en realidad sí se siente como que te raspa o la piel bien feo Pero puede ser que una vez que esté mojado sirva No sé Y el último producto que me salió fue la paleta de maquillaje de Chate en London Y así es como se mira Trae un espejito pero le puse la cajita aquí para que no se reflejara tanto el espejo Pero estos son los colores Si te fijas bien trae muchos colores que son metálicos Y trae nada más cuatro colores que son mates Esta paleta inspirada en Nueva Inglaterra en otoño Esta paleta presenta sombras súper suaves y mezclables En una mezcla de tonos otoñales ricamente pigmentados Mezcla y combina el metalizado, los brillos y los mates Para lograr un look de ojos grumoso sin esfuerzo Vamos a hacer unos pequeños swatches de la paleta Probando el verde, de los metálicos, dorado Bueno, así se miran los colores No sé si alcanzan a ver los colores que probé Este en realidad como que no tiene mucha pigmentación Pero es este dorado de acá arriba Y este sí tiene mucha pigmentación Está bonito, la verdad se sienten bien suaves Y vamos a ver cómo se funciona En realidad me gustaría que la paleta hubiera venido mitad con mates Y quizás mitad en brillos y lo que son metálicos Para que hubiera traído un montón Porque en realidad con los mates puedes hacer mucho más cosas que con los brillos Entonces voy a usar este color que se mira aquí Que parece un coralito rosita Y lo vamos a poner en la cuenca del ojo Lo vamos a difuminar Empezando así Y ahora voy a usar este cafecito Para darle como un pequeño ahumado Y lo vamos a poner en la B exterior Suavecito Y lo vamos a ir difuminando así Dando círculos Nada más como para darle un poquito de un ahumado Lo vamos a ir poniendo así Lo vamos a alargar un poquito Y siempre haciendo movimientos circulares Y lo vamos a traer un poquito así Y lo vamos a mixtear un poquito más acá Nomás le vamos a ir poniendo los brillitos Para que le dé un poquito más de intensidad Ok Y ahora vamos a usar este color Que es como un color bronceadito Algo así Y lo vamos a poner Y hacemos lo mismo En el otro ojo Lo difuminamos Wow No necesitas agarrar demasiado en tu brocha Difumina muy bonito Bueno chicas Y así es como va quedando El maquillaje Con los primeros tres colores Que usamos Y ahora lo que voy a hacer Es que voy a usar El eyeliner Que me salió De la marca Milk Makeup Y lo que voy a hacer Es que lo voy a hacer La línea Me hice ya la línea Con el delineador De Milk Makeup Cuesta un poquito De trabajo No lo voy a negar Cuando lo pone Se deshizo Se derritió demasiado Aparte de eso Fue un poquito De trabajo El poder usar Esta brochita Porque este producto Se te seca bien rápido Entonces cuando ya empiezas A difuminarlo Con la esponjita Ya todo el producto Está seco Y la realidad Es de que Se te hace Un desastre En el ojo Tuve que volver Tuve que Hacerlo diferente Para que pudiera Quedarme como lo tengo En estos momentos Pero si Costó un poquito De trabajo La esponjita Como que No difumina bien Y en contrario Lo único que hace Es que te remueve Mucho el maquillaje Ahí pues Si quieres hacerte Como un smokey eye Este delineador Está perfecto Para hacerte Un smokey eye O un cat eye Si lo podrías hacer Con él Solamente eso Pero si tienes Como sombras Te las quita todas Entonces te hace Que el maquillaje Se te arruine Ok Ahora vamos a usar Este primer De banana primer Y lo vamos a poner En toda la cara Y vamos a usar Si más o menos Se mira No tiene nada De olor Lo cual es Perfecto Vamos a ver En la cara No sé Porque tengo Costumbre De ponérmelo En los labios También Pero ok Ok pues Entonces Y como les había enseñado Este es el botecito En el que viene Este Este es más o menos Como se mira La brochecita Y pues Es un serum Para darle Fuerza A tus pestañas Y supuestamente Las alarga También Hace que crezcan Pero yo creo Que esto Tienes que usarlo A diario Para ver Si realmente funciona Bueno Y como ya hemos Usado casi Todos los productos Solo nos falta Usar el lipstick De MAC Y vamos a ver Terminar los ojos Entonces ahorita Regreso Voy a hacer el resto De la cara Fuera de la cámara Ok chicos Estamos de regreso ya Y así es como quedó El día de hoy Este look Bueno Para serles sincera Les voy a confesar De que Si me encantó Esta paleta De maquillaje Nunca la había usado Nunca No tengo ningún producto Esta es la primera vez Que agarro un producto De esta marca Así que Si me gustó Este primer Me gusta como se mira La cara se miró Bien bonita O sea Lo voy a seguir usando Y aparte que no tiene Un olor fuerte Me gustó mucho Porque no me gustan Los Los maquillajes O no los maquillajes Pero más Los cremas Los primers Que tienen un olor Porque en realidad Me irritan mucho la piel Pero este está bien El Makeup Milk Eyeliner No me gustó mucho Por el simple hecho De que se hace Un solo relajo En tus ojos Cuando lo estás difuminando Con la brochita Especialmente Tienes que hacerlo Rápido En cuanto te aplicas El eyeliner Tienes el Delineador Tienes que Empezar a difuminarlo Luego Luego Porque si no Se te seca Completamente Y la esponjita Te remueve Todo el producto Que ya te hayas puesto En los En los ojos Este producto De las De las Pestañas No lo sé La verdad No No creo usarlo No me simpatizó No me gusta ponerme Nada más que Vitamina En las pestañas No sé Lo voy a seguir Probando Se me hizo un poquito caro Pero A ver Lo voy a tener que probar Porque pues Venía en la BoxyCharm Premium Ahora El maquillaje El lipstick De MAC Este color está hermosísimo Me encantó Este si lo voy a usar A diario Porque lo puedo usar Hasta con Solamente Un Rimmer En los ojos Y ya Y un poquito de blush Y se te mira perfecto Y se te mira súper Súper natural Me encantó Este colorcito Pensé que iba a ser Un poquito más Café Son más fuerte Y esos cafecitos Así fuertes A mí realmente No me gusta En sí Todo lo que me salió Este BoxyCharm Me gustó Ahora La esponjita Esta La voy a probar Ya mojada A ver Cómo funciona Porque en realidad No puedo decir Exactamente Qué realmente Cómo se siente En la piel Porque como está seca Pues si raspa Mucho la piel Pero ya mojada Puede hacer que sea Diferente Sea un poquito Más suave Y exfolie Cómo realmente Dice que Dice que hace Entonces Pero en fin Los productos Que me gustaron El día de hoy Creo que el BoxyCharm Premium Me gustó más Que el BoxyCharm Regular Porque en realidad La paleta de maquillaje Para el BoxyCharm No me gustó No me gustó para nada Porque eran de tonos fríos Pero esta Está muy bonita Me hubiera gustado Que esta paleta Trajera un poquito Más de Mates Pero en sí Funcionaron perfectamente Me pude poner Muchos de los brillos Así puse azul Otro azulito más Que venía acá O sea Este azul Lo puse Aquí abajo Luego usé Este y este verde En la inner corner Del ojo Y pues en realidad Me gustó este look Bueno y espero Que les haya gustado Este look Chicas Y pues Hasta aquí Hemos llegado Esta es mi conclusión Del BoxyCharm Si quieres suscribirte Pues La suscripción Es de $35 Para el Premium Y $25 Para la regular Y puedes cancelar Cuando gustes Así que Chicas Nos vemos en el próximo video Y gracias por Ver este video Hasta luego Espero que les haya gustado Este video ¡Gracias!